Buenas tardes, les habla Don Caco y su pandilla. Bueno, pues saludando antes que nada a todos ustedes, deseándoles que tengan un excelente y bonito dominguito. Claro que sí, bueno, pues hoy nada más hacemos este video para informarles que la participación de Don Caco y su pandilla en el evento de hoy allá en Puebla queda cancelada. ¿Sale, pues? Así que, pues a ver si me pueden hacer favor ahora sí. Este es por decisión de un servidor. Aquí no es cuestión de la organización. La organización, pues bueno, ellos estaban en la mejor disposición de que uno fuera, pero por motivos que, bueno, pues ahorita les contaré. No iremos a trabajar allá a Puebla. Mil disculpas a todo el público que estaba, bueno, pues ya preparando los zapatitos que bailaban chido, sacándoles bola para la nochecita. No estaremos allá. Una disculpa a la comisión organizadora, pero quiero que esto que voy a decir no se preste a malas interpretaciones, simplemente las cosas como son y como van. ¿Sale? Hemos tenido el gusto y el honor de trabajar con grandes compañeros de trabajo, de verdad, grandes empresas, de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Toluca, con verdaderos sonidos grandes de nombre y de jerarquía y de gran trayectoria musical. Y, bueno, pues siempre han sido unas personas de lo más sencillas, nos han dado las facilidades de entrar. Yo soy sonidero, no soy cabinero, ¿ok? Entonces esta situación sí me molesta un poco porque llega un don nadie a decir que yo tengo que abrirle y cerrarle el baile. O sea, iba yo a ser su candado cuando es un güey que, pues es un don nadie, ¿no? O sea, ya ni grandes personalidades, dígase César Juárez, dígase el difunto Miguel Martínez, los hermanos de Sonido Gitano, toda esa gente, todo ese público que ha estado confiando en un servidor, grandes compañeros, les repito, gente de prestigio, gente jerarca en el ambiente sonidero en el rumbo de Tlaxcala a Puebla, siempre han compartido un cartel y creo que así son las cosas. Yo cuando llega alguien a meterse a mi cabina, que lo mete la organización, adelante. El único requisito es que abren y nos vamos compartiendo el evento y sin problema, ¿ok? Les repito, yo soy sonidero, yo no soy cabinero. Entonces llega este don nadie y dice que no, que don Caco le tiene que abrir y cerrar su baile. Entonces, pues mil disculpas al público de allá de Puebla, pero así las cosas no son, ¿sale? Dijéramos, todavía es fantasma el que decide eso. Es samurái, es gitano, porque estoy hablando de los sonidos más o menos de aquella zona, sonido el poblano, digo, sonidos que de verdad se han ganado todo a pulso y que ahí no me dolería, no me pesaría llegar, abrir y cerrarles un baile. De verdad que no, porque ellos sí son grandes compañeros de trabajo, grandes empresas. Pero como les repito, en esta ocasión llega un don nadie y quiere que yo le abra y le cierre su baile. Entonces, pues la verdad, no queda cancelado el evento de esta gran ocasión por parte de don Caco y su pandilla. Tal vez el evento, bueno, el evento sí se llevará a cabo, ¿sale? Así que banda, por favor, compártanlo. Mil disculpas al público de Puebla. Nos veremos por ahí próximamente, al menos por el día de hoy, no nos presentamos. Por favor, compartan el video. No nos presentamos en Puebla el día de hoy por una idea muy equivocada de lo que es esta onda, ¿va? Y ahorita estamos, gracias. Primera vez que estoy hablando en serio. Hoy no es cotorreo. Cambio y fuera banda. Cuando hicimos el contrato, a nosotros nos contrataron con nuestro equipo. A nosotros no nos dijeron que iba a haber una cabina. Después, posteriormente, los organizadores dijeron que iban a traer a un cabinero para que abriera y cerrara el evento. Así se quedó, así estaba el contrato, así teníamos nuestro contrato. Así es que, pues, es una lástima que cuando lleguemos a ser grandes, seamos, pues, la verdad, no tengo palabras para expresarme, porque la verdad no se vale. Si nosotros vamos a llegar a ser grandes algún día, es para ser un ejemplo para las nuevas generaciones, para los nuevos sonidos. Porque de eso se trata, del mundo sonidero, difunto Miguel Martínez decía, a mí no me importa si tú eres de otro sonido, si tú apoyas otro sonido, vienes a anunciar un baile de otro sonido. Yo no voy a anunciar, ¿por qué? Porque eso se trata en el ambiente sonidero, de hacerlo grande. ¿Sí o no? La humildad siempre, don Pedro Perea lo dice en un video, no lo digo yo, lo dice el señor Pedro Perea. Bueno, cuando tú llevas equipo, llevas la preferencia en el cartel, cuando vas de cabina, si te ponen a las 8 de la noche tienes que trabajar a las 8, si te ponen a las 10, a las 11, a esa hora tenemos que trabajar. Desgraciadamente, no todos lo entendemos así, es una explicación solamente para que no digan que el sonido Chelsea tiene algo que ver, ¿ok? Así es que, pues, sonido Caribe 66, se echó para atrás del momento, gracias al sonido famoso que nos hizo el pano para venir a cerrar el evento. Para completar el cartel también, compadre Rayito, por ahí ya lo tuvimos hace un rato, así es que, pues vamos a darle música.